¡Bravo! ¡Feliz Cruz! ¡Víctor Miguel! ¡Billy! 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 ¡Ya! ¡Ya acabó ahí! ¡No estoy corriendo el chico! ¡V tiras! ¡Billy! ¡Adiós! ¡Noulen! ¡Muy bien! 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16